Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance. Hasta que la plata no nos separe, vamos a hablar del capítulo 85 y 86. Amores, como vimos, Méndez ya llegó a la casa de Alejandra y hoy por fin se van a enfrentar. Apenas llegaron a la casa de Doña Leonor, le preguntó a Alejandra que si su tía Clemencia, bueno, que si era su mamá, pero esta obviamente le dijo que era su tía. Luego fueron a hablar a la sala. Hoy se revelará toda la verdad. Por fin sabremos quién es el verdadero papá de Méndez y qué relación familiar tienen Méndez y Alejandra. Pues obviamente sabemos que ellos dos son protagonistas y tienen que quedar juntos, no pueden tener ningún lazo de consanquinidad. Pero queremos saber cuál es el enredo que hay, porque pues a Doña Clemencia se le ve bastante enojada, muy incómoda con la presencia de Leonor en esta casa. Así es, al parecer Doña Leonor tuvo un cuento con quien fue pareja de Doña Clemencia, por eso se siente así súper indignada. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.